¡Suscríbete al canal! Así que tal, para bailar un poquito Entonces, esa era la nuestra Y se suponía que ella era la vergonzosa Que era un poquito patosa La vergonzosa casi no nos enseña todo No, totalmente, totalmente Yo era la recta, la rígida Que era la que tenía que poner aquí Y ella era la que le encantaba Todo, todo, todo Todo, todo Bueno, ¿cómo os lo habéis pasado? Contadme Súper bien, la verdad Bueno, y yo, me he reído un montón incluso en el baile No sé, súper guay, la verdad Sí, sí, lo más importante ¿Tú? Yo muchísimo He pasado mucha calor No, no me lo puedo creer No se nota No me lo puedo creer Pero bien, bien, me lo he pasado muy bien ¿Y tú qué te has pasado? Pues a pesar de todos los nervios, la verdad es que me lo he pasado increíble Ha habido un pequeño batiburrillo ahí de un rato Mucho nervio, pero ha salido bastante bien A mi parecer ¿A ti te ha salido bien? Yo creo que sí Es lo que tiene que ser Bueno, estamos en una final directa Pero imaginar que no estamos en la final Tenemos que decirle al jurado ¿Qué le diríamos? Uf ¿Qué le dirías al jurado? Imagínate que usted tiene que pasar a la final ¿Qué le dirías a la final directa? Hombre, pues que no hay nadie que lo haga mejor que nosotros Ahí está Lo ha dejado claro, ¿eh? Lo ha dejado claro Ahora tú, ¿qué le dirías? A ver, yo le diría que hemos sufrido mucho Han sido cinco o seis meses sin parar Nos hemos currado mucho el decorado Que para ser la primera vez que lo hacíamos Yo creo que no ha salido nada mal No ha estado mal, no ha estado mal Y que nada, que yo creo que lo hemos hecho bastante bien Para poder seguir Hombre, yo principalmente Que espero que lo hayan disfrutado Y que tengan en cuenta que es nuestra primera vez Yo creo que lo de que lo dejan en cuenta de la primera vez No creo, ¿eh? Lo tienen que tener en cuenta Porque ha sido la primera vez Y mira cómo nos ha salido Ah, por eso, por eso Pues nada, chicas, enhorabuena Espero que hayáis disfrutado, lo hayáis pasado muy bien Y a ver qué pasa Pues nada, hasta allá volvemos con más Playbacks Hasta ahora